3 por 2 fue la victoria de Aspuma generaleña sobre el conjunto de Acerri en la jornada del fin de semana del campeonato de Liga de Ascenso. Resultado que los puso de terceros en el grupo B con un partido menos. Turrialba tiene 17 y es primero, Curridabad segundo con 15, misma cantidad de puntos que Aspuma. Sporting es cuarto con 13 unidades, también con un partido menos frente a los generaleños. Jaime Valderramos es el máximo goleador de los generaleños y al mismo tiempo es el máximo artillero junto con Álvaro Saborío del campeonato de Ascenso. Aspuma con un partido menos tiene como rival en la próxima fecha a Curridabad, ambos igualados en 15 unidades.